Me olvidé de lo corta que es la vida Ya caí en la trampa de la mentira Y ahora estoy condenado a vivir en soledad Ya que el mundo perdió el rumbo y yo perdí mi lugar Gracias a Dios que no creo en nada Buenas, buenas, buenas Bueno, vuelvo con este video y espero que les guste Esta es la historia de los Heredia y Amaya Dos familias gitanas que se odian y que lucharán por el honor de su familia Todo comienza con la muerte del padre de los Heredia Integrados por Lázaro, Amador, Maite y Josemi Y en la otra familia gitana tenemos a Jano, el niño, Ángel y Mora El padre de los Heredia tenía un tablado Que es una especie de bar gitano que cerró con la muerte de este mismo Aunque Amador quiere reabrirlo, pero no tiene plata Y su hermano Lázaro, que está muy bien económicamente, no quiere ayudarlo Entonces este personaje recibiría un dinero de Jano para poder cumplir su sueño Y a todo esto no me queda claro si Amador habla en gitanés, español, mexicano o chileno Y bueno, ahora vamos a lo importante Las parejas Por ejemplo, Lázaro está con Amparo Betiana Blum con el doctor Dumas de los simuladores Que a la vez tuvieron una hija, Isabel Además, Ángel sale con luz Y también contamos con el romance del niño Amaya y Maite Heredia Y de a poquito todos van a estar más conectados Porque Isabel necesitaba un trabajo Y su primo la mete a trabajar de cocinera en el tablado Y a todo esto Amador la trata muy mal a ella ¿Cómo se te ocurrió abrir este lugar? Las preguntas las hago yo, al que se me un beso A la vez aparece Mora que pega onda con Josemi Y este le toca la ropa interior Y de la nada Amador se volvería loco con Mora E Isabel estará celosa Igualmente, aunque a Amador le guste Mora Él prefiere dejársela a su hermano Entonces él empieza a salir con Isabel Pero la madre de ella se entera de esto ¿Qué te hice yo? Joder Y debido a esto se produce un escándalo ¡Te mato! ¡Te lo muerto! ¡Gracias a Dios! De todas formas Amador vuelve a coquetear con Mora E Isabel los descubre Por el lado de Maite Esta se come al pastor y el niño los ve Y se produce el final de Dumas Ya que él tenía unas deudas que no pudo pagar Entonces al parecer se termina suicidando Y obviamente no podemos dejar de lado a Betiana Bloom llorando ¡Es mi culpa! ¡Es mi culpa! Maite se chapa al niño Lázaro se come a Betiana Bloom José me besa a Mora Y Amador está re caliente porque la perdió ¡Que lucharon por esa mujer! ¡Que íbamos a ser felices! ¡Eso me dijiste vos! Y además ahora que perdió a Mora para siempre ya no tiene vida Perdí todo por esta mujer cocinera Mis amigos, mis hermanos, la familia, la dignidad, todo He perdido todo Posteriormente se emborracha y le quiere hacer el amor a Luz Ya que piensa que es Mora No puedo morirme sin besar tu boca Mora Y nadie lo puede frenar porque incluso logra encontrar a Mora Y le quiere hacer el amor Mordeme con tu boca, matame Y toda esta aventura terminaría con él diciéndole a su hermano que le regala a Mora Quiero sacármela de la cabeza O a Mora para entregártela No me la entregás Igualmente no es el único obsesionado por alguien porque Isabel justamente está loca por él Y te juro Que te voy a hacer feliz Se produce una tremenda pelea súper épica entre Jano y Lázaro Amador vuelve con Isa pero sigue loco por Mora Aparece María y esta ayudará a Maite en su relación con el niño Aunque en realidad quiere hacer el amorbo con él Sin querer Ángel mata al pastor Y esto lo pongo porque es importante para el desarrollo de Jano Betiana Blum se pone contenta porque como no se rompe esta olla Al parecer no perdurará el amor entre Amparo y Lázaro Rendite Amparo Isabel se quiere ir de Buenos Aires para no verlo más Amador Te amo Como a nadie Amé Aunque enseguida cambia de opinión Y posteriormente él no quiere ver más a Mora Por favor tú me pides no me entiendes Desaparece de mi vida Entonces ella se comería a Josemi Se produce este momento random en que este individuo trata mal a un chico Aparece Mora y la liga Y luego Amador llegaría para defenderlos Por el lado de Luz esta me parece que le quiere entrar a Lázaro Maite se hace religiosa y además no quiere estar más con el niño Pero no puede resistirse De manera insólita los hermanos se pelean a matar o morir por Mora Isabel tiene visiones y sabe que Amador ama a Mora Entonces lo deja porque no se siente querida Aunque al final lo quiere y hace rituales para que Amador y Mora no estén más juntos Por ende la señorita Maya se quedaría con Josemi Amador ve cambiarse a Isabel y sin carpa la mira Y luego ellos estarán muchos segundos por besarse Por el lado de Amparo esta quiere matar a Betiana Bloom Porque no quiere perder a Lázaro María seguirá intentando con el niño y quiere que sea su primera vez Amador quiere matar a Betiana Bloom porque le hizo un trabajito para que él no esté con su hija Y bueno llora De todas formas él volvería a salir con Isa Pero Betiana Bloom le lee una carta que le dejó el padre Y este le pidió que no salga con una heredia Aunque todo quedaría en la nada porque al siguiente capítulo ella vuelve a estar con Amador Y a todo esto en la comunidad gitana hay una interna entre los Amaya y los Gaitán Entonces el padre del pastor asesina a Mora para vengarse Igualmente Isabel con estos movimientos la resucita El que si muere es Gaitán ya que Jano lo asesina Amador ahora quiere hacer el amor con Isabel Aunque al toque se chapa a Mora Y hay que hacer una mención especial a las partes favoritas de Amador que le gusta de Mora Pero Isabel se enteraría de todo esto y queda enojada con él Cuando estás conmigo pensás en Mora Eso pasa parece el cuento de la buena Mora murió La saqué de aquí y de aquí Ahí te vas Venga No entiendo por qué Isabel está enamorada de Amador O sea la trata mal Usa siempre el mismo jean Se enamora de Mora de la nada Y encima cada dos palabras dice joder O sea Bueno Tampoco puedo hablar mucho yo pero Como que no da Por el lado de Jano este se come a Amparo Betiana Blum se enoja con Lázaro porque no quiere ser más su amante Entonces se querría comer a Jano para vengarse Y atenti porque aparece segundo que es familiar de los gitanos Y le pongo esta musiquita de fondo porque creo que va a ser clave Josemi vuelve con Mora aunque después se come a María que le mete este lenguetazo Betiana Blum le dice a Amador que para estar con su hija primero tiene que estar con ella Pero una vez que se chapan Isabel los descubre Es buenísimo es divertido a mi me divierte esto Y si Román a mi también me divierte y mucho más que Amador después necesite que Isabel lo perdone Y ella rápidamente le aceptaría las disculpas porque le muestra las lolas y hacen el amor Por el lado de Lázaro este se come a Amparo y luego a Luz Maite y Segundo van a estar fingiendo ser novios para darle celos al niño Pero no confío en él creo que tiene un plan diabólico ya verán Amador pierde el tablado a manos de Jano Entonces su hermano le intenta subir el ánimo Vamos Amador Vamos de putas María ahora inventa que está embarazada del niño Por el lado de Isabel ella ahora sale con Dardo Y esto provoca que Amador esté celoso Aunque este mismo seguirá intentando con Mora y ahora la que estará celosa será Isabel Se produce otra pelea a muerte entre Lázaro y Jano Y este último muere Nah en realidad seguirá con vida Aunque este personaje se descarrila porque quiere matar a Amparo Y luego suicidarse para estar eternamente juntos Por el lado de Isa ella está enojada con Amador porque este no quiere que salga con Dardo ¿Por qué no te morís? No me dejás estar con vos y no me dejás estar con ningún hombre Pero al toque vuelven a hacer el amor Por el lado de María esta busca quedar embarazada de verdad Entonces se empoma a Ángel Y hablando justamente de él este quiere volver con Luz Y se produce el momento más triste de la novela Porque los muchachos sin querer matan a Betiana Bloom Nah seguirá con vida pero perderá un poco la memoria Por el lado de Amador este vuelve con Mora Te sentiré el amor furioso que nunca voy a estar con Josemi Nunca Aunque ella al poco tiempo se casa con Josemi Se termina la relación de Lázaro y Amparo porque ella lo descubre con Luz Por el lado de segundo este secuestra a Maite Luego le pega y me parece que este personaje se perfila para ser el villano definitivo de la novela A Amador le chupó un huevo que Mora se case con su hermano y se la sigue chamullando No podés ¿Qué sería de la vida de Mora más allá al lado de Josemi sin Amador Heredia? Igualmente él se queda con Isabel entonces ella se va a vivir con él Y Betiana Bloom hace un escándalo No te vayas yo amorcito No me vayas yo Lo que me hace reír Betiana Bloom llorando Que genia que es Igualmente será todo en vano porque Isabelita se da cuenta que Amador sigue pensando en Mora Entonces ella se come a Josemi para vengarse Por el lado de Jano este seguirá cosechando almas porque mata a Amparo 2 por un tema de escrituras etc Igualmente según él fue sin querer pero bueno o sea le pegó y después la tiró de las escaleras No sé qué quería o qué pretendía pero bueno seguimos Morita y Amador se sueñan mutuamente ¿Mora? ¿Amador? Y posteriormente en la vida real se chapan Entonces a Isabel no le gusta nada esto y le pega Pero al toque se lo come justo estaban en un hospital entonces van a una sala para hacer el amor Había unos micrófonos y Betiana Bloom hace un escándalo Aparece Concepción que es una bruja y bueno Betiana Bloom le pedirá que Amador se enamore de Mora Por el lado de Josemi este se calienta con Isabel entonces coquetean y justo Mora los descubre Y además llegarían más delirios a la novela porque mediante hechizos van a intentar cambiar el pasado Para que Amador no se enamore de Mora, de Isabel, Quilombo Que literalmente no sirvió para nada salvo para que Amador aproveche y haga el amorbo furioso con Mora Y después a los pocos días Amador se vuelve a comer a Isabel y bueno, seguimos ¿Te acordás? ¿No te acordás? Y Mora por su lado vuelve con Josemi aunque imagina a Amador Y hablando de él, este mismo la quiere de vuelta y se enloquece con sus pechos Pero volver a sentirte Mora Pero morro tus pechos Luz por su lado queda embarazada de Lázaro aunque al final perdería el bebé Che, igual volando No puedo sacarme de la cabeza la imagen de la por ahí comiéndole los pechos a Mora O sea, es un montón Muy bueno, muy bueno de verdad María por su lado abusa de Rafael Y tanto Josemi como Isabel descubren a Mora y a Amador Entonces Josemi le pega a su hermano y lo terminaría matando Igualmente tranqui porque lo resucitarían al toque Amparo por su lado decide volver con Lázaro Perdóname Jano Vuelve segundo dando más miedo que nunca Y posteriormente otra vez secuestra a Maite para hacerle el amor Pero sería su The Last Dance Porque él ahoga al niño pero aparece María para rescatarlo El niño de la nada resucita y lo tira a una bañera Y cuando Secon les iba a disparar la colo lo electrocuta Y este personaje se va para siempre aunque promete vengarse Isabel pega onda con Máximo pero Amador no quiere que hagan el amor Igual al final el chabón había asesinado a su novia Los pibes lo descubren y bueno queda eliminado de la novela Igualmente no sé para qué Amador estaba desesperado por Isabel Porque intentará comerse a Mora Aparece Nuria que es la hermana mala de Concepción Y se produce esta tremenda pelea super épica Josemi se olvida de Mora y hace el amor con Rosa Y otro personaje importante llegaría a su fin Que nunca lo nombré pero era Grosso Como la cosa no da más entre los Amaya y los Heredia Jano decide asesinar a estos últimos Pero Tomate llega para salvarlos aunque él dejaría la vida por ellos Te voy a extrañar Tomatito más allá que solo puse tu muerte Bueno La novela sigue y aparece otro personaje que había muerto En un nuevo intento de querer hacer el amor con Maite Segundo se mete en el cuerpo del niño pero Concepción intentará sacarlo de ahí Asistime Isabelita le quiere hacer el amor a Amador pero ya no podrá porque se entera quién es su verdadero padre Soy tu padre Entonces queda re caliente porque claro Amador pasa a ser su tío Mientras tanto por una maldición Mora se hace vieja María por su parte contrata a un sicario para que le dispare y de esta manera culpar a Maite No puedo ver amor así es indignante a quien se le ocurrió hacer esto Por el lado de Lázaro este se come a Betiana Bloom Isabel entre comillas le corta a Amador Por suerte vuelve el amor a Joven y de paso regresa con Josemi María ahora hace un hechizo para tener al niño solo para ella Aparece el príncipe que se come a Isabel y Amador estará en llamas Luego ellos pelearán por el amor de Isa pero sin querer Amador le clava un facaso a ella Y en vez de salvarla competirán por saber a quien le pertenece Posteriormente se produce otro momento random en que Amador quería hacer el amor con Isabel en un sueño Lo que hagas en el sueño marca la realidad Pero el té para provocar esto se lo tomó el príncipe entonces Amador aprovecharía para asesinarlo Igualmente Concepción cancelaría todo Por el lado de Mora ella es obligada a casarse con Rolly Serrano Pero llega Josemi e interrumpe todo igual a Rolly lo borrarían del mapa fácilmente Se produce la mejor y más épica escena de la novela porque Isabel se casa con el príncipe Los declaro marido y mujer No, 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 pero lo que hizo Laporte en estas escenas fue brillante ¿Y a qué le importa cabrón? Acá lo que importa es el amor La relación de Hano y Luz no daba para más entonces ella primero intenta asesinarlo Pero sobrevive y luego la mata a él Ay pobrecita era buena Luz Bueno quizás reencarne en algo o vuelva como espíritu Ya veremos Se produce otro momento random En este caso la bruja mala se lleva a Josemi mediante un espejo Amador se mete en el cuarto de Isabel y se hace pasar por su novio Obviamente al toque lo descubre pero él se mete en la cama y ella le mira a la rata Aparece esta MILF que está obsesionada con Josemi entonces lo obliga a hacerle el amor para no matar a Mora Se produce un nuevo The Last Dance de segundo La Madura se contacta con Nuria para que vuelva a enamorar a Mora y Amador Así de esta forma tiene el camino despejado con Josemi Entonces ellos volverían a hacer el amorbo pero irían con Concepción para anular el hechizo A todo esto Maite muere pero su espíritu decide volver al mundo de los vivos Quilombo Y también hay más Quilombo porque hay un nuevo enemigo para los gitanos Vito que Hano intentó matarlo pero no pudo y luego este con vida se comió a Betiana Bloom Mientras tanto Lázaro se come a Rosa y se produce un momento clave en la novela Josemi y la MILF se iban a casar pero llega Mora y él cambia de opinión Entonces ella busca vengarse y le pide a Nuria que convoque al oscuro para matar a Josemi Y para los barraás que no vieron la novela el príncipe de las tinieblas que se llevará a Josemi Es segundo 2 versión duende Aunque Morita prefiera dejar la vida por él Josemi le dice que no lo haga y se despide de ella Y de esta manera el oscuro se llevaría para siempre a Josemi Y acá no pasa nada raro porque muere de verdad Y bueno posteriormente Betiana Bloom le daría la noticia a su hermana Y el oscuro no quedó conforme con Josemi y prefiere maduritas Entonces se nos lleva a la madame MILF para siempre Por el lado de Mora esta queda embarazada y el padre termina siendo amador Entonces Isabel le cortaría para siempre Y ahora sin ella el querría ser el amorbo 2.0 y más furioso que nunca con Mora Aunque también quiere como amante a la cocinera Por el lado de Jano este se come a la colo Y posteriormente esta misma empieza a delirar A nadar desnudos y a estar todo el día juntos Y tanta obsesión tenía con el niño que lo quería matar Pero Jano tomaría una decisión importante Y ahora si la colo se nos va para siempre Aunque al parecer ella era de Slytherin y mediante esta serpiente resucita ¿Qué? Y esto ya es una falopa total O sea va a estar en modo zombie caminando por la calle con esto aberrante Finalmente el hijo de Mora es de Josemi Así que amador podría salir con Isa Vito se casa con Betiana Blum Y luego tenía decidido asesinar a Lázaro Pero este último haría un movimiento sorprendente Y a todo esto hay otro quilombo entre las brujas Por el talismán que tiene mucho poder Y bueno Concepción dejaría su vida para darle el poder A Isabel Falopa Cuando me perdí en alguna escena O no tengo ganas de explicar algo Digo quilombo o falopa Es lo nuevo Estrategia Por el lado de la colo Esta vuelve pero el niño la cuchilla Pero no le pasa nada Porque su punto débil es su corazón Y bueno quilombo y encima llega Amparo con una cruz cualquiera Señor misericordioso Creador del cielo y de la tierra Aunque después y por fin El niño acepta matarse Para que María se vaya al infierno con él Pero haría la gran Lázaro Y ahora sí y les doy mi palabra La colo no vuelve más Y hay más quilombo porque el consejo de gitanos Está recaliente con Amador Porque este salió con su sobrina Entonces él quedaría como prisionero Sin antes que Isabel lo despida No tengo ni fuerza ni para reírme Que termine ya esto Y habrá más escenas falopas Porque vuelve Nuria Y le dice a Isabel Que para recuperar a Amador Le tiene que dar el talismán Pero la cocinera escucha a su amor Desde el más allá Se revela y la termina Empujando al infierno Voló a la mierda Y mientras Maite y el niño se casan Y Jano queda preso Nos vamos a la super final Que en realidad no pasa nada Y sí, qué más podía pasar Si ya pasó de todo De la nada Lázaro saca de la cárcel a Amador Y este se reencuentra con Isabel Luego pasan 10 años Y vemos a Mora bailando con su hijo Jano queda libre Y se queda con Amparo Betiana Bloom se casa con un pendejo Y bueno Amador e Isabel tuvieron varios hijos Y este usa Jean Hasta para meterse a la pileta Y así termina esto Con él transformándose en Armador Bueno, espero que lo hayan disfrutado Por favor pongan like Y recuerden que tengo Instagram ¿Y a qué le importa, cabrón? Porque tu cuerpo se muere por mí Y te desespera Y si no aguanto Tócate Estabas vos con Mora Haciendo el amor Haciendo el amor Haciendo el amor